¿Qué tal? En este video voy a mostrar mi colección de películas de Cantinflas Van a ser todas las películas de Cantinflas que han sido editadas en DVD Vamos a empezar con este paquete Que fue editado por la distribuidora mexicana Quality Films Donkey Jete cabalga de nuevo El patrullero 777 Todas estas películas de Quality tienen un arte similar en el disco Que es el serigrafiado como de caricatura El barrandero que me parece que fue la última película de Cantinflas El profe Conserje en condominio Quality es una empresa que ya no existe Ya cerró hace algún tiempo Ellos distribuían muchas películas Pero creo que si en su mayoría andé del cine mexicano Por mis pistolas Quality no sacó todas las películas de Cantinflas De hecho no hay ninguna Ninguna empresa que haya tenido todos los derechos de todas las películas de Cantinflas La empresa que más tiene es este Sony Pictures Columbia Un quijote sin mancha Entonces para Para tener todas las películas de Cantinflas Pues vas a tener que comprar películas de varios distribuidores El ministro y yo Porque ninguna empresa se hizo con los derechos de todas las películas Estas son las nueve películas que contiene este paquete Y como material adicional Contiene varios cortometrajes de Cantinflas Ahí se los voy a mostrar Este paquete es el único que incluye este DVD Y es la única forma de que se obtengan estos cortometrajes en formato físico original En este pack de Quality Films También traía unas postales Unas tarjetas con imagen Seguimos con Ahí está el detalle Esta película es distribuida por Televisa On Screen Films Me parece que esta película nunca la distribuyó Columbia Pictures Siendo una de las películas más famosas de Cantinflas De hecho para muchos Y yo me incluyo Es la mejor película de Cantinflas Este pack también de Televisa Con asociación de Columbia Pictures Que contiene la película El Padrecito El Mago Y el Gran Hotel Seguimos con La Vuelta al Mundo en 80 días Esta película fue distribuida por Warner Bros El DVD no tiene doblaje Esta película no fue doblada en su momento de estreno en México Me parece que había una ley que no se doblaban las películas en su estreno en cine En esos años Si fue doblada en España Y en España Mario Moreno Cantinflas hizo su propio doblaje No así en Latinoamérica Donde el doblaje se hizo muchos años después De hecho me parece que el doblaje se hizo para su lanzamiento en VHS Ahí si está el doblaje Pero lo repito Pues no es la voz de Cantinflas No te engañes corazón Esta edición la tuve que importar de Estados Unidos Me parece que si existe una edición mexicana Pero es muy complicado conseguirla Me fue más fácil importarla de Estados Unidos El signo de la muerte Esta es distribuida por Optima Films Águila o Sol También distribuida por Optima Films Estas son de las primeras películas de Cantinflas El señor fotógrafo Esta si es editada por Columbia Pictures Son discos muy sencillos con fondo blanco El gentarme desconocido Es el mismo tipo de disco Todos los que tienen esta portada con Cantinflas aquí pintado parado Son igual Tienen el disco con fondo blanco A volar joven Otra de mis películas favoritas de Cantinflas Entrega inmediata Que es el mismo caso Disco blanco De Columbia Pictures El circo Estas también son lanzadas por Columbia En colaboración con Televisa Vamos a ver si se ve Vamos a ver si se ve Y bueno en esta edición A diferencia de la anterior Todos los discos son negros Es decir El fondo es blanco Y en esta edición es negro Todos este Tienen el mismo arte Disco negro Con el nombre de la película Es la colección por siempre Cantinflas Caballero en la medida El portero El bolero de Raquel Ya no les muestro el disco Porque es exactamente lo mismo en todos Abajo el telón El extra Los tres mosqueteros Esta todavía sigue sellada Ni sangre ni arena El super sabio Su excelencia El señor doctor Romo de Julieta Romo de Julieta El analfabeto El analfabeto Un día con el diablo Esta también es una de mis películas favoritas Así es mi tierra Esta película también la tuve que importar De Estados Unidos Me parece que si hay edición mexicana Ahora no me lo recuerdo Pero creo que si hay Carnaval en el trópico Esta película Fue la que más trabajo me dio conseguir De hecho esta película Se estrenó muchos años después De su De su filmación Porque fue grabada Sin la autorización de Cantinflas Las escenas que hay de Cantinflas En esta película Son Durante Una Corrida de toros Perdón Y un sketch De comedia Pero fueron grabadas Sin su autorización Fueron puestas En esta película Y durante Lo que duró el litigio No fue lanzada No recuerdo exactamente Cuantos años después Pero creo que unos Ocho años después Fue lanzada esta película Incluso esta edición Está doblada No tiene las voces De los actores Es un doblaje Que se hizo en México Desconozco Si existe El audio original Si está guardado En alguna bodega Si Por ejemplo La Cineteca Nacional Lo tenga No lo sé También hay unos Cortos de Cantinflas Puestos en esta película Cortos que Como les comentaba Pueden conseguir En esta edición Me parece que es el corto De Cantinflas Boxeador Este otro paquete Que incluye Cuatro películas Que son El Bombero Atómico Sube y Baja El Siete Machos Que también es una de mis Películas favoritas De él Y si yo fuera Diputado Estas son Todas las películas En formato físico Que han salido De Cantinflas Hay otras dos películas Una de ellas Es Pepe Pero esta película No fue lanzada En DVD Por ahí ronda Una versión De Argentina Y otra de España Pero Por lo que he podido ver Son ediciones Piratas No son Distribuciones Oficiales Y hay otra Película De Cantinflas Que se llama La Guerra De los Sexos Me parece Pero de esta película Pues Parece que Ni siquiera Se tiene Constancia De que haya sido Lanzada al cine Esta película Fue grabada Y parece ser Que Pues se quedó Enlatada Creo que ni siquiera Se sabe De quiénes Son los derechos Solo por ahí Hay alguna imagen Que es lo que Se pudo recuperar Esta película Es de 1969 Pero como les digo Ni siquiera Se tiene certeza De que haya sido Estranada en su momento En el cine Como extra Pondría Esta película De Cantinflas Que es Pues más o menos Una película Biográfica Ahí con un poco De De fantasía Esta película Fue distribuida Por la empresa Mexicana Cima Y bueno amigos Eso sería todo Vamos a hacerle Un acercamiento Para que vean Las películas Aquí les repito Hay 9 películas Y el disco Con los cortometrajes Que grabó Cantinflas Y bueno amigos Con esta imagen Nos despedimos